Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Señor aquí estoy Con cuerdas y amor a ti me ataste Por tanto amor a ti me ataste Con cuerdas y amor a ti me ataste ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me ataste tanto si yo no lo merezco? En estos momentos, quizás te debes sentir sucio Habrás pecado y quizás te sientas avergonzado Ciertamente el pecado nos aleja de la presencia de Dios Pero hay algo que nos acerca a Él y eso se llama arrepentimiento Si tú te arrepientes de corazón, dice el Señor, el que viene a mí Yo no le echo fuera, yo no le echo fuera, ven a Él Porque Él es Dios y también Él es Padre Corre a sus brazos Corre a su presencia Porque ahí encontrarás perdón Cántale al Señor Padre Sí, Señor ¿De qué, Señor? Hoy confieso Corre a su presencia de Dios El pecado hace que no me aleje de ti Pero tú, tú sigues ahí Tú estás ahí Levanta tus manos y gris Yo correré a ti Y te pediré a ti Y te pediré a ti Y te pediré a ti Que sin ti Y te pediré a ti Así que ven Él no te pediré a ti Y te pediré a ti Y te pediré a ti Y te pediré a ti Porque sin ti Porque sin ti Somos el fruto de tu amor Adóralo 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 Somos el fruto de tu gran amor en la cruz Moriste por mí Y hoy después de tus mil años Te digo que valió la pena Y yo correré a ti Yo no dependeré Más de mis fuerzas Solamente a ti te adoraré Solamente a ti A ti A ti yo te buscaré Porque sin ti me muero Porque sin ti me desespero Mi amado Jesús Por ti me desespero Por ti me desespero Por ti me desespero Por ti me desespero ¡Ay Dios mío! Dios mío! Dios mío! Ven a mi alma Dios mío! Dios mío! Dios mío! Tienes ser tu presencia Mira mi corazón Solo el pelo de ti Mira mi vida es armida Mira mi alma Tienes en tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Mira mi vida es mi gloria De cada generación, señorios míos Que va a manifestar la presencia del Padre A través de sus corazones A través de su rostro Creemos que este es el tiempo De una generación llena de la presencia del Padre Hoy me rito, me grito De ti, papá Mira mi vida, está rendida Mira mi vida, llena mi vida Y mi vida es tu presencia Mi vida es tu presencia, Padre Mira mi alma Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma Llena más de tu presencia, llena más de tu presencia Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena más de tu presencia Queremos ser consumidos por tu gloria, por tu presencia Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena más de tu presencia Ahora, llena más de tu presencia Llena mi vida, llena más de tu presencia Llena más de tu presencia Llena mi vida, llena más de tu presencia Llena mi vida, llena más de tu presencia Llena mi vida, llena más de tu presencia Perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lástime tu corazón Perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Es el grito Es el grito de mi alma Es el grito de mi alma Que pide pulirla Y ver y prueba Que sólo en tu amor Sube Wed Margare Guilher – R gaan Reconocer no te quita autoridad Reconocer te da autoridad Autoridad, cuando tú predicas de autoridad, primero tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades, Dios va a usar tus labios, Dios usará tu boca, pero lo importante es que Dios usará tu testimonio, vamos levántate, si caíste es el tiempo de levantarnos, no podemos dejarnos puestos de batalla vacío, es el tiempo de empoderar a una nación y a una generación de discípulos. Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, es el grito de mi alma, que vive por libertad, que solo en tu amor puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que vive por libertad, que solo en tu amor puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que vive por libertad, que solo en tu amor puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que vive por libertad, que solo en tu amor puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que solo en tu amor, que solo en tu amor puedo hallar. Señor, si no es así, si no es a ti. Los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo porque yo te amo, porque eres mi hijo, ven a mis brazos. Miraste tú, mi maldad y mi pecado, y a pesar de todo, Señor, tú muriste por mí, tú muriste por la solución. Miraste tú, mi maldad y mi pecado, y a pesar de todo, Señor, tú muriste por mí. Miraste tú, mi maldad y mi pecado, y a pesar de todo, Señor, tú muriste por mí. Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo, te levantarás caído, llorando triste y sin consuelo. Allí me encontraste tú, lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo, llorando triste y sin consuelo. Alguien me encontraste tú, llorando triste y sin consuelo. Con amor eterno te he amado, dice el Señor Por un instante permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del polvo de las críticas y de la murmuración Y tenglo por plataforma porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo, Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Que te acercaste tú cuando me vistes caer en el suelo Y estoy aquí Para darme vida, maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, que estoy aquí Mírame, Señor, que estoy aquí Mírame, Señor, que estoy aquí Yo no te condeno, te dice Señor Levántate una vez más A través de este cántico Dile Señor no me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase, Señor Mi fe irá creciendo Venga lo que venga, Padre Tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles Sé tú mi ayuda, Jesús En los momentos más críticos Sé tú mi respaldo En los momentos de angustia Serás mi ayudador En los momentos de crisis Estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti Puedes cantar a la señora sin esa manera No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Puedes cantarlo, Señor, conmigo No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Puedes cantar a la señora sin esa manera No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Puedes cantar a la señora sin esa manera Señor Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado Alguien puede levantar a los cielos y decirle No me rendiré Levanta tus manos al cielo Diré No me rendiré Diré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré No me rendiré Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré, te adoraré Si estás pasando enfermedades, crisis Nunca es la gripa, vamos a leer No me rendiré, pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Él está aquí, levante tu mano No me rendiré Vamos, vamos, levanta tu voz Pasa lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Vamos, recuerda, la adoración activa Las respuestas de Jehová sobre tu vida No me rendiré, pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré De todo y lo fuerte No me rendiré, pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Mientras tú alabas Mientras tú alabas Hay un poder sobrenatural que desciende Ahora levanta tus manos al cielo Dile fuerte No me rendiré Pasa lo que venga, 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 no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Aquí estaré, te adoraré Aquí estaré, te adoraré Pasa lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Dios está buscando sedientos de su presencia Ahora en esta noche Dios está buscando sedientos de él Si tú eres un sediento, dile Padre Quiero que levantes tu voz conmigo Dile Señor, mira mi vida Vamos, levanta tu voz, dile Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile Dile Señor, así de esta manera Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Tienes sed de tu presencia Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile Solo dependo de ti Todos juntos Dile Mira mi vida Está rendida Vamos, díselo Mira mi alma Mira mi alma Mira mi alma Mira mi alma Todo Ahora levanta tu voz al cielo Dile Ya llena mi vida Llénalo Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Tócalo Toca mi corazón Hay cientos personas tocadas ahora por Dios Levanten su mano al cielo Díganlo fuerte, llena Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Allá está el fuego Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Lléname ahora Que toque mi corazón Yo puedo sentir Yo puedo sentir Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Llena mi vida 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 Porque él es Dios Y también Él es Padre Corre a sus brazos Corre a su presencia Corre a su presencia Porque ahí encontrarás Perdón Cántale al Señor Corre aleluya Corre a su presencia Porque por las noches Busqué Al que ama Mi alma Lo busqué Lo busqué Lo busqué Y no lo oye Y me dije Me levantaré Levántate ahora Sí, Señor ¿De qué, Señor? Lastimé tu corazón Y ahora estoy lejos de ti ¿De qué, Señor? Hoy confieso que te amas de ti Lastimé tu corazón Y ahora estoy lejos de ti El pecado hace que me aleje de ti Pero tú, tú sigues ahí Todo el pecho suena El pecado hace que me aleje de ti Pero tú, tú sigues ahí Tú estás ahí Levanta tus manos y grites Yo correré a ti Y te pediré amor Porque sin ti Sin ti me muero Porque sin ti Me desespero Yo correré a ti Yo correré a ti Y te pediré amor Porque sin ti Sin ti me muero Y te sentiré Y desespero No permitas que el pecado te aleje más de la presencia de Dios Recuerda que separado de Él Nada podrás hacer Así que ven Ven a la casa de Jehová Y dile, Señor No puedo más vivir sin ti Porque Él te espera con sus brazos extendidos Para acariciarte y darte de su amor Y de sus planes perfectos que Él tiene para ti, Iglesia Máscate ante los pies del Maestro Y empiezo a adorarle Acércate al Padre Él no te echará afuera Ahí siente que Él te abraza Ahí siente que Él te perdona Y al sentir tu presencia Yo correré a ti Y te pediré amor Porque sin ti Sin ti me muero Porque sin ti Me desespero Hoy Yo correré a ti Corre a sus brazos, a sus pies Y te pediré amor Porque sin ti Sin ti me muero Porque sin ti Me desespero Tú no puedes cansarte Hoy si te cansar Correré a ti Corre a sus brazos, a sus pies Y te pediré amor Porque sin ti Porque sin ti Sin ti Sin ti me muero Porque sin ti No vale la pena vivir Tú eres todo Tú eres todo Para mí Hoy vengo Para mí Somos el fruto De tu afición En la cruz Jesús Adóralo Somos el fruto De tu gran amor En la cruz Moriste por mí Y hoy después De dos mil años Te digo Que valió la pena Valió la pena Amor no valió la pena Y yo correré A ti Yo no dependeré Más de mis fuerzas Solamente a ti Solamente a ti Te adoraré Solamente a ti A ti A ti Yo te buscaré Oh Oh Porque sin ti Me muero Porque sin ti Me beso Es ver Mi amado Jesús Por ti Si me beses Ven Y usted dice A pesar de que seas un drogadicto Un alcohólico Un borracho Un borracho Serás un asesino Te veré con los mismos ojos De amor que miro a todo el mundo Porque yo Te amo porque eres mi hijo Ven Ven a mis brazos Miraste tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor Tú muriste por mí Tú muriste por mi corazón Miraste tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor Tú muriste por mi Miraste tú Mi maldad y mi pecado Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor Tú muriste por mi Miraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Y me levantarás de ahí Llorando triste y sin consuelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo 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 Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del fogo de las críticas y de la murmuración Y te globo en plataforma porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo, Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú cuando me visteis caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú cuando me visteis caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Y te acercaste tú cuando me visteis caer en el suelo Y estoy aquí Para darme vida, maestro Estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, que soy aquí Limpia mi corazón, no mi Señor Levántate en esta ira, viniste a mí para darme vida y salvación Yo no te condeno, te dices Señor, levántate una vez más Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Oh, 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 oh Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Con cuerdas de amor a ti me amaste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste santo si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Señor, ¿por qué me amaste santo si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste santo? Padre, 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 gracias por tanto amor. ¿Por qué me amaste santo si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste, me amaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto lo necesitaba? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto lo necesitaba? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto lo necesitaba? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto lo necesitaba? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto lo necesitaba? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto lo necesitaba? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. absorbing... Soria de cada generación, Señorio soy mío... Soria de cada generación, Señor yo, sin mío, que va a manifestar la presencia del Padre a través de sus corazones, a través de su rostro. Creemos que este es el tiempo de una generación llena de la presencia del Padre Hoy me grito, me grito ante ti, papá Mira mi vida, está rendida Mira mi alma Tiene que ser tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi alma Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Llena mi vida, llena mi alma Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Llena mi vida, llena mi alma Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Queremos que este es el tiempo de una presencia Querida, 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 querida. Señor aquí estoy, Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me amaste Señor aquí estoy, Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste santo, si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba, Señor ¿Por qué me amaste santo, si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo? Padre, 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 gracias por tanto amor ¿Por qué me amaste santo, si yo no lo merezco? Te abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo, si yo no lo merezco? Me abrazaste, me amaste cuanto más lo necesitaba 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 Dios te dice Dios te dice a pesar de que seas un drogadicto, un alcohólico, un borracho, seas un asesino Te veré con los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo porque yo te amo porque eres mi hijo Señor Ven a mis brazos Ven a mis brazos Miraste tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Y a pesar de todo, Señor Tú miraste por mí Tú miraste por mí Señor Tú miraste por mí Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Te levantarás caído Llorando triste sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú Lloraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Me darme vida y satisfacción Con amor eterno Te he amado, dice el Señor Por un instante Permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del polvo de las críticas y de la murmuración Y tenlo por plataforma porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Para darme vida y salvación Te acercaste a ti Y estoy aquí Para darme vida maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame Señor Y estoy aquí Frente a mi corazón No, no mi Señor No, no mi Señor Levántate, en esa ella Viniste a mí Para darme vida Y salvación Yo no te condeno, te dice Señor, levántate una vez más